y bueno vamos a ver hoy día lo que son los conceptos básicos de lo que es termodinámica antes de entrar a la materia, hacer manejo de tabla, hacer definición de estado vamos a aprender que es un concepto, conceptos, definiciones y algunas fórmulas necesarias para lo que vamos a ocupar en todo el semestre así que es necesario que ustedes puedan aprender un poco de la teoría para que podamos hacer la práctica con esta ayudantía que yo la denomino ayudantía número cero vamos a hacer todo eso, así que tomen mucha atención por favor y comenzamos vayamos con lo que se encuentra acá conceptos fundamentales, ¿qué es termodinámica? la materia se llama termodinámica pero ¿qué es la gran pregunta? termo es igual al calor, dinámica es igual al movimiento el cual va ligado con lo que es el trabajo mecánico tanto el calor como el trabajo son formas de energía entonces ¿qué podemos llegar a decir que es termodinámica? si sabemos que es calor y trabajo termodinámica es la ciencia que estudia la energía en sus diferentes formas pasándose con la primera ley de la termodinámica en otras palabras y ¿cuál es la primera ley de la termodinámica? el calor total menos el trabajo total o mecánico es igual a la variación de energía interna total más la variación de energía interna específica más la variación de energía interna potencial esta primera ley de acá la vamos a ver tanto para un sistema cerrado como para un sistema abierto así que por eso la puse acá en cuadradito que es muy importante ahora veamos lo que son los sistemas termodinámicos ¿qué es un sistema termodinámico? es un sitio, como pueden ver, es un sitio el cual a mí me interesa este puede tener una cantidad de materia limitada o vacía entonces un sistema termodinámico va a ser el lugar donde vamos a enfocar un análisis el lugar donde vamos a estudiar es decir, acá tengo un ejemplo cualquiera tengo un recipiente cuál va a ser mi estado termodinámico el lugar que yo voy a querer estudiar ahora, en el sistema termodinámico se divide en dos grandes partes el sistema cerrado y el sistema abierto acá para la materia, para el primer parcial vamos a ver siempre todo lo que es sistema cerrado netamente sistema cerrado para el primer parcial para el segundo parcial vamos a ver lo que es o el sistema abierto o el sistema cerrado pero con gas más que todo, primer parcial, sistema cerrado segundo parcial, sistema abierto y también vamos a incluir acá el tema de gases ideales ahora, ¿qué es un límite del sistema? ¿cuáles son los límites que puede tener mi sistema termodinámico? el límite es una superficie cerrada real o imaginaria que rodea al sistema termodinámico en otras palabras el límite se representa a través de líneas segmentadas es decir, este recipiente acá es mi sistema termodinámico ¿cuál es mi límite del sistema termodinámico? el límite es lo que se encuentra acá es el lugar que voy a estudiar es decir, lo que se encuentra acá con rojo de forma segmentada ahora, muy bien, ¿qué es el medio exterior? es decir, el medio exterior es cualquier cosa que se encuentre fuera del sistema termodinámico en este caso acá el medio exterior es todo lo que se encuentra afuera del sistema termodinámico entonces, el sistema termodinámico es el lugar el cual yo voy a estudiar ya sea un sistema cerrado o un sistema abierto ¿cuál es el límite del sistema termodinámico? es lo que se encuentra segmentado la parte que estoy tomando el lugar que voy a estudiar y cuál es el medio exterior lo que se encuentra fuera del sistema termodinámico todo eso es el medio exterior y ahora pasemos a lo siguiente las formas de cómo seleccionar un sistema termodinámico de cómo puedo saber cuáles son los límites de mi sistema la selección de las formas y el tamaño de un sistema termodinámico son totalmente arbitrario es decir, uno puede seleccionar un sistema termodinámico de manera que mejor le convenga acá cada uno puede pensar diferente yo puedo tomar acá en la opción número uno tomar un análisis completo es decir, de A más B ¿por qué? porque en B tengo agua y en A se encuentra vacío sería una opción primera opción tomar todo esto como mi sistema termodinámico ahora, cuál sería la segunda opción que yo pueda tomar solamente la parte de B donde se encuentra el agua solamente voy a estudiar esa parte sería la opción dos de cómo estoy analizando mi sistema termodinámico y cuál sería la opción tres que yo tome solamente o estudie solamente la parte vacía que sería el lugar A solamente analizaría la zona de A así que depende cómo lo vaya a tomar a medida que vayamos avanzando las ayudantías ustedes van a ver que vamos a ir aprendiendo lo que es el tema de cómo tomar un sistema termodinámico más que todo cuando veamos el tema de primer parcial cuando vamos a hacer ejercicios y muero de exámenes siempre hay lo que es un tanque conectado con un pistón un tanque con otro tanque y un pistón pero siempre va a ser así y ahí vamos a ver lo que es de cómo tomar mi sistema termodinámico Ahora, ¿cuáles son las características que puede tener mi sistema termodinámico? Las características son muy sencillas un sistema termodinámico puede cambiar su volumen como también no puede hacerlo existe tres casos el primer caso que el volumen pueda llegar a aumentar este proceso va a ser un proceso de expansión ¿por qué? porque se va a llegar a aumentar lo que es el volumen el volumen también puede llegar a disminuir esto puede ser esto es considerado un proceso de compresión ¿por qué? porque el volumen se está comenzando a comprimir a reducir su volumen y también será el caso que el volumen sea constante es decir es un proceso isocórico ahora ¿qué más podemos decir de las características de un sistema termodinámico? podemos decir que este puede tener un contenido de materia la cual puede ser cuantificable es decir puede tener materia o como también no puede tener materia puede ser vacío es indiferente también podemos decir que puede intercambiar puede intercambiar con el medio exterior las siguientes variables en otras palabras el sistema termodinámico puede intercambiar masa la masa puede entrar o la masa puede salir la cual puede permanecer dentro del sistema también puede intercambiar un sistema termodinámico lo que es calor el calor puede ceder o puede recibir también puede intercambiar el trabajo mecánico el cual puede ser realizado por el sistema o puede ser sobre el sistema más que todo para el primer parcial la masa va a ser constante porque vamos a ocupar lo que es el sistema cerrado pero si va a intercambiar calor y trabajo es decir lo podemos calentar al sistema termodinámico o también lo podemos enfriar este puede realizar un trabajo sobre el sistema o por el sistema esto lo vamos a ver directamente para el primer parcial cuando veamos lo que son cilindro y pistón así que estas son las características de un sistema termodinámico ahora los tipos del sistema termodinámico existen dos tipos de sistema como lo dijimos el sistema cerrado y el sistema abierto en el tema del sistema cerrado el principal la principal característica es que la masa es constante es decir al tomar yo esto como mi sistema termodinámico y esto los límites que tiene mi sistema en este recipiente acá la masa no puede entrar no puedo meter acá masa tampoco puede salir la masa por lo tanto la masa de todo este de todo este recipiente o de todo este sistema termodinámico la masa permanece constante ahora lo que puede hacer esto es no pueden intercambiar masa con el medio exterior la masa el sistema cerrado siempre es constante pero este puede intercambiar lo que es energía ¿en qué? en forma de calor o de trabajo mecánico es decir yo este sistema lo puedo calentar como también lo puedo enfriar este sistema puede producir trabajo o como también no puede producir así que esto lo vamos a ver netamente en la libertad número 1 2 3 y 4 para que lo veamos a profundidad pero como principal objetivo la masa es constante la masa nunca va a cambiar en un sistema cerrado ahora veamos lo que es el sistema abierto en el tema del sistema abierto si la masa no es constante la masa puede entrar por acá como también la masa puede salir por la parte acá es decir la masa entra la masa sale la masa no se queda ahí como el sistema cerrado por eso decimos sistema abierto este si puede intercambiar masa con el medio exterior puede intercambiar masa con el medio exterior también puede intercambiar energía en forma de calor o trabajo es decir acá se puede calentar o se puede enfriar también acá en el sistema abierto vamos a ver mientras habíamos viendo la identidad que existe un montón de dispositivos termodinámicos que son turbinas toberas difusores compresores calderas bombas y demás eso lo vamos a ver directamente para el segundo parcial pero la finalidad es que un sistema abierto la masa entra y la masa sale eso y ahora veamos lo que son las variables de estado se llaman también variables de estado a lo que son variables que definen la condición que se va a encontrar mi sistema termodinámico es decir las variables están divididas o se parten dos que son variables intensivas y variables extensivas ¿cuáles son las variables intensivas? son variables que no dependen de la cantidad de materia que puede presentar el sistema ejemplo las variables intensivas son la presión y la temperatura densidad o volumen específico ¿cuáles son las variables extensivas? las variables intensivas son variables que dependen de la cantidad de materia que presenta el sistema termodinámico un ejemplo el volumen total la masa total la entalpía total la energía interna total y cualquier otra variable que sea total es decir completa ahora en las variables de estado son las variables que va a tener mi sistema termodinámico y de cuál puede definir en qué estado termodinámico me encuentro eso lo vamos a ver acá en la humanidad número uno existen cinco estados termodinámicos en esa humanidad vamos a tratar de profundizar los tipos de estados termodinámicos que hay y cómo manejar la tabla para definirlo entonces estas son las variables de estado pasemos a lo siguiente las variables intensivas van a ser siempre representadas con letra minúscula todas las variables intensivas se representan con letra minúscula a excepción a excepción de la temperatura que es con la T mayúscula mientras que las variables extensivas son con letra mayúscula es decir variables intensivas con letra minúscula variables extensivas con letra mayúscula a excepción de la masa total que se representa con una M minúscula después todas son mayúscula tengo la presión la temperatura el volumen específico energía interna específica entalpía específica entropía específica y densidad ahora como pueden ver acá tengo energía interna total ya no es específica específica la minúscula total la mayúscula entalpía total entropía total la mayúscula volumen total la mayúscula volumen específico la B minúscula ya esas son las variables intensivas y extensivas ahora veamos lo que son algunas variables intensivas están relacionadas con la masa es decir con la masa que tiene mi sistema termodinámico tales cuales llevan la palabra específico como ser el volumen específico entalpía específica energía interna específica calor específico trabajo específico y entropía específica la gran pregunta ¿cómo puedo convertir una variable extensiva a una variable intensiva? se ocupa generalmente esta relación si yo quiero convertirlo que es la variable intensiva es igual a que a una variable extensiva sobre la masa así que una variable intensiva es igual a una variable extensiva sobre la masa un claro ejemplo podemos ver el volumen específico aquí es igual al volumen total sobre la masa el trabajo específico aquí es igual al trabajo total sobre la masa el calor específico que es igual al calor total sobre la masa. Entonces, una variable intensiva es igual a una variable extensiva sobre su masa, porque estas no dependen de la cantidad de materia. Entonces, con esto podemos ver que el volumen específico siempre va a estar medido en qué? En metros cúbicos sobre kilogramos. El volumen total en qué va a ser medido? En metros cúbicos. Y la masa en qué va a ser medida? En kilogramos. Por lo tanto, así puedo convertir una variable intensiva a una variable extensiva. Ahora veamos lo que son los procesos termodinámicos. Un proceso termodinámico es la trayectoria o el suceso que pasa un estado desde un lado a otro lado. En palabras más sencillas, es el camino. El camino que sigue un sistema termodinámico desde su estado inicial a su estado final. Acá podemos verlo. Un claro ejemplo. Tengo una presión de una atmósfera, una temperatura de 100 grados. Este hace mi estado inicial. Mi estado final, cuál va a ser? Que tengo una presión de dos atmósferas y una temperatura de 200. Es decir, este es el estado inicial y ese sería el estado final. La trayectoria va a ser un proceso termodinámico. El proceso que viene. Este proceso termodinámico se divide en dos partes. En dos partes. Proceso ideal y proceso real. Así que veamos eso. La clasificación de los procesos acá, que son en dos. El proceso ideal. En el proceso ideal, este tipo de proceso siempre va a ocurrir muy lentamente. Al primer parcial, todos los ejercicios que hagamos van a ser procesos ideales, porque esos van a ocurrir muy lentamente. Ahora lo siguiente. En este tipo de proceso, al ocurrirlo muy lentamente, se conocen los estados que pasan. Es decir, se conocen los estados intermedios. Si yo voy de este punto a este punto, de un estado inicial, un estado final, como esto ocurre muy lentamente, voy a conocer cuáles son los estados intermedios. Cuál es el estado de acá, el estado de acá, el estado de acá. Por eso se refiere que es un proceso muy lento. Al conocer los estados por los cuales el proceso pasó, va a tener una trayectoria conocida. Es decir, al yo conocer este estado de acá, este estado de acá, este estado de acá, yo sé que el proceso tiene su trayectoria. El camino es conocido. El cual va a ir en el proceso termodinámico. En pocas palabras, se conoce como los estados de manera que llegó a esto. Es decir, un estado ideal, este estado se conoce de cómo llegó de lo que era, ponérmosle agua, a lo que era vapor. Conozco toda la trayectoria de cómo asumir el estado. De agua fue subiendo, subiendo, mediante se fue calentando, hasta llegar a tener un vapor también. Y también se denomina esto proceso guasiequilibrio, guasiestático, muy lento. Ahora, en el examen para tener parcial, en todos los exámenes, va a decir, este proceso es guasiequilibrio. O si no, puede decirme, este proceso es ideal. Este proceso es guasiestático. O también puede decirme, se calienta muy lentamente, se enfría muy lentamente. Al decirme eso, yo sé que es un proceso ideal. Ahora, ¿por qué decimos proceso ideal? Porque generalmente, un proceso ideal tiene más de dos estados termodinámicos. Un estado inicial, un estado intermedio, un estado final. Tiene más de dos estados. Para el primer parcial, generalmente, tienen tres, cuatro, cinco estados termodinámicos. Porque se conoce toda la trayectoria. A eso se vayan. Y bueno, de cómo debo graficar un proceso ideal. La forma de cómo graficar el proceso ideal, se representa sobre una línea continua, como pueden ver la parte acá. Es una línea recta, no es segmentada. Así se representa lo que es un proceso ideal. Ahora vayamos a lo que es el proceso real. Es también denominado un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque son aquellos procesos que ocurren de manera muy rápida, muy brusco. Es decir, eso ocurre rápidamente. Ahora, en este tipo de proceso, al ocurrir rápidamente, solamente se conocen dos cosas. ¿Qué cosas? Su estado inicial y su estado final. Es decir, en el estado real, yo no conozco nada del estado intermedio. Siempre que veamos el estado real, más que todo, para el segundo parcial y para el final, solamente voy a conocer el estado inicial que tiene el tanque y el estado final que tiene. Nada, solamente eso. Porque ocurre muy rápidamente, ocurre bruscamente. Ahora, ¿qué más podemos decir acá? Al solo conocerse el estado inicial y solamente el estado final, este tiene una trayectoria desconocida. ¿Por qué decimos desconocida? Porque yo no sé qué pasó acá en el medio. No sé qué pasó por acá o por acá. Solamente sé que tenía un estado inicial y como fue muy rápido, llegué a tener un estado final. Este estado es un proceso real y irreversible. A eso se va. ¿Qué más podemos decir aparte del estado real? Este tipo de procesos se lo representa siempre mediante una línea segmentada. ¿A qué me voy? Al momento de graficarlo para el segundo parcial, el proceso real siempre debo graficarlo así segmentado, nunca continuo. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuáles son los estados intermedios en cual pasó. En pocas palabras, un estado real es un estado que solamente puede ir de un estado inicial a un estado final, pero este no puede volver de su estado final al estado inicial. En el caso del proceso ideal, este proceso acá ocurre muy lentamente. Es decir, va a un estado inicial y va pasando estados intermedios. Intermedios de acá, comenzó acá, pasa por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llegó al final. Este de acá, del final, puede volver a su estado inicial porque se conoce cuál es la trayectoria. En cambio, en el estado real, no, solamente puede ir y no puede volver. Por eso es segmentado. El proceso ideal es continuo, nada más. Y bueno, acá vamos a representar un proceso ideal con un proceso real. Como pueden ver, siempre que sea un proceso ideal, se lo representa mediante una línea continua, como la parte acá que se encuentra de color lila. En el proceso real, siempre se representa con líneas segmentadas, como se puede ver en la parte acá, segmentado. ¿Por qué? Porque el proceso ideal yo conozco cuál es la trayectoria. En el proceso real, yo lo conozco la trayectoria. Y como dijimos a un comienzo, un proceso ideal, se conocen los estados intermedios que puede haber de un estado inicial a un estado final. Y con esto son todos los conceptos básicos que pueden ver, toda la parte teórica que van a ver con el ingeniero. El ingeniero acaba de explicar lo que es teoría, teoría, teoría. Y conmigo, a partir del día lunes, vamos a empezar a resolver netamente lo que son puro ejercicio. Manejo en tabla, manejo en tabla, gráficos, diagramas. Y recién entramos a lo que son después los famosos modelos de exámenes. Y con eso estarían preparados para su primer parcial. Así que con esto vamos a concluir. Este es el video explicativo de casi toda la teoría que deben saber.